Ya sintieron el calor que provoca el mes de mayo Nuestro cielo es muy azul, Culiacán no está nublado Si se viene una tormenta, los pinos se van para abajo El sol de mayo El solecito de mayo Vamos a mandar saludos por ahí para mi compa, para mi compa primero Puro Cozalán, en la luna vieja Palvinado también Después de varios intentos frustrados no pudo hacer, no pudo grabar Tengo que cambiar de camarógrafo Saludos para mi compa Dani Escobar, para mi compa Ramiado Para Beto Sierra, para el Tamarindo Para el Tamarindo Record, Cañi le gusta tomar Cañi le damos como hasta las 3 de la mañana Pablo compa ¿Cómo se llama? El Sol de mayo Saludos para Julián también Saludos compa Que no se me olvide Quiere pedir una disculpa Julián por todos los errores Prometuro, músico de mayo Se llama el Sol de mayo compa Dale ese compa de un pum pues Ya sintieron el calor que provoca el mes de mayo Nuestro cielo es muy azul, Julián no está nublado Si se viene una tormenta, los pinos se van pa' abajo El día 14 no llueve, es un día muy activo Se la pasan trabajando entre brechas y caminos Cuidando muy bien sus corres, porque el 9 está inactivo Que el coronel de alto rango pueda proteger la perra Y amante muy codiciado, que mucha gente pelea Pero ya está hecho el camino, chapocote hay donde quiera Saludos, saludos para toda la gente Ay para que lo apoyen Y espérenlo Espérenlo próximamente Que no pudo venir Ahí estamos Coroneles de alto rango Cuidan, protegen la perra Diamante muy codiciado, que mucha gente pelea Pero ya está hecho el camino, chapocote hay donde quiera